Hola a todos y bienvenidos al episodio número 9 del podcast En un lugar del patrimonio. Yo soy Silvia García y estoy aquí con mis compañeros David Cejudo, José Manuel González y Miguel Torres. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Hola Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Bien hombre, por aquí bien. Buenas Silvia, pues aquí. Es que somos muchos, somos muchos y se solapa, pero bueno, nos coordinaremos como otras veces. Buenas Silvia, pues pasando el temporal como se puede, nunca mejor dicho. Exactamente, igualmente feliz año, aunque ya estemos bien entrados en el año, aquí un año más, un año más con todos vosotros. Y bueno, antes de empezar, pues también decir que esperamos y deseamos que todo el mundo esté bien dentro de la situación y que en este momento lo que podemos hacer es mandar ánimo y fuerzas y esperanza y a seguir para adelante con el año nuevo. En el capítulo de hoy, pues lo que vamos a hacer es charlar, un rato de charla y lo que vamos a tratar es las actividades más significativas que hemos hecho durante el año pasado. Hacer una recapitulación de cara a la próxima junta, que es la semana que viene, la junta de socios. Pero bueno, es una recapitulación de las actividades que hemos hecho y de un poco las cosas que hemos estado haciendo que el año 2020 nos ha dejado hacer. Creo que el gran boom que tuvimos fue en pleno confinamiento con aquella lectura del Quijote en abril, que no sé, bueno, si queréis comentar algo de esta actividad que la verdad es que fue muy chula y quedó muy bien. No sé si quiere empezar a hablar de este tema. David, te veo ahí con ganas. Pues la verdad es que fue la primera actividad casi del año, porque empezamos el año con nuestra asamblea general y programando un poco todo el año y bueno, con esta sorpresa que tuvimos en principio de marzo nos tuvimos que reinventar y no sabíamos muy bien qué nos iba a deparar el año. Y la primera actividad y lo que nosotros queremos potenciar cada año, como este día del libro, pues tuvimos que hacer un poco una reinvención. Y al final, pues bueno, dentro de esa reinvención que tuvimos que hacer, creo que acertamos de lleno, porque conseguimos la participación de mucha gente, tanto de Iniel como de fuera, incluso del extranjero. Y bueno, pues ese día estuvimos más cerca de todos los que amamos el patrimonio cultural y sobre todo la venta de Borondo, pues estuvimos más unidos ese día en esos días tan complicados. Y bueno, aquí también están Miguel y José Manuel, que participaron y que nos pueden contar su experiencia. Bueno, gracias a Miguel. Pues creo que quedó muy bien. Los resultados están ahí, que participó mucha gente de muchos sitios, como bien ha dicho David. Y fue una actividad diferente por la situación en la cual nos encontrábamos, pero muy enriquecedora y muy bonita, que además, bueno, pues tuvo su eco en medios de comunicación nacionales, lo cual siempre nos llena de orgullo. Y satisfacción, por supuesto. Bueno, ya dentro de la satisfacción que tenemos por la actividad, yo poco más que añadir con respecto a mis compañeros. Y la verdad que poco puntualizar lo que decía David, que no solamente hubo participación nacional, sino también internacional. Y desde luego una obra como El Quijote, que como su propio nombre ya dice, traspasa fronteras, traspasa muros, el patrimonio no es algo local, es algo nacional e internacional. Y la actividad, dentro de la situación que estamos viviendo, pues fomentó el patrimonio y fomentó la unión necesaria para poder poner en valor aquello que nos une, que es al fin y al cabo nuestra historia también. Además, es siempre un evento que desde que lo venimos haciendo, desde el año 2017, creo que fue el primero, que cada vez tenemos más gente que participa y a la gente le gusta mucho. Este año, por desgracia, fue de manera virtual, pero el pasar la mañana allí, estar hablando, dar un paseo por el olivar, por la zona de allí de la venta, es una actividad que yo creo que diría que es la actividad número uno, la actividad estrella de la asociación, que ojalá y este año, pues, podamos hacerla. Y si no, pues ya inventaremos algo, ya veremos qué se puede hacer. Eso es, a ver qué podemos hacer. Pues, pasamos a la siguiente tarea reseñable, que fue la limpieza y el desbroce, que es tan necesario y tan fundamental cada año y cada verano. Cuando ya ha pasado la primavera, bueno, después del invierno, la primavera, con las lluvias y cuando empiezan a crecer las ramas, los arbustos y hierbas varias, pues, hay que hacer una tarea de limpieza, que la verdad es que hay que dar las gracias, la verdad, a Santos, que es otro miembro de la Junta, que es el que está siempre ahí a tope para esa actividad, porque él también disfruta, disfruta allí en el campo echando el día en la venta. Y la verdad es que, gracias a él y a otros de los compañeros, pues, la verdad es que mantenemos la venta un poco más en condiciones de limpieza y de higiene. Una buena importancia. Sí, además que este pasado año todo se complicó, porque no pudimos, que creo que pasó en muchos sitios, lógicamente, incluso en las carreteras y en las aceras, no poder pisar por allí en varios meses. Ya nos habían advertido los propietarios y nosotros habíamos detectado que el tratamiento herbicida que se hace en los lugares concretos, como en el patio y en aquellos sitios donde intentamos que no crezca la hierba, se nos pasó a hacerlo en enero, se nos pasó a hacerlo en febrero y, lógicamente, marzo, abril y mayo, que estuvimos en casa todos, pues, pasó factura. Y cuando llegamos en verano allí a la venta, pues, nos encontramos una situación un poco complicada. Parecía una selva tropical, ¿no? Totalmente. Y, bueno, lógicamente, gracias también, pues, a la colaboración que tuvimos. Entonces, estuvo Santos, Julio también estuvo y, además, pues, esa ayuda que lanzamos en Facebook, gracias a Almágora, a una de sus socias, Elena, que vino con su desbrozadora también a echarnos una mano y a uno de los miembros de nuestra asociación, que también, Víctor, si es Víctor, que estuvo también con la desbrozadora y en una mañana, pues, hicimos un trabajo, digamos, extraordinario. Y, bueno, dentro de las circunstancias, este año, conseguimos que, al menos, el patio siga siendo accesible. Parece una acción sencilla, simple, quitar hierba, pero no por ello es vital y trascendental. Y situaciones adversas en las cuales no se puede retirar, pues, cuando llegas a ese sitio, como ha ocurrido este año, pues, te das cuenta de lo necesario que es realizar todos los años esa actividad cotidiana y continua de mantenimiento, y que es muy necesario, muy importante, como es la retirada de la hierba. Eso es. Desde luego que tiene su valor, tiene su importancia, y, de hecho, la propia conservación del patrimonio, pues, claro, las labores de limpieza, como decís, pues, son fundamentales, desde luego. Así es que, hasta el año que viene, o este, perdón, que estamos, que tocará hacer otra limpieza, esperemos que... Esto haya sido con el chif del año pasado. O sea, ya pienso que este en el 2020 no he pasado página, perdonad. Pasa, 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 por favor, ¿eh? Tal vez que viene no paso. Pero, bueno, nada, si es lo que estamos hablando, sobre la limpieza, que al fin y al cabo es necesaria, y más para la conservación del patrimonio. O sea, es fundamental. Si no se realiza, y más en el tipo de bien que tenemos, como comentaba David, en un patio en el que nace hierba, en el que, al fin y al cabo, pues, oye, todos los años hay que posibilitar su acceso, y dentro de lo que, de la situación que tenemos, pues, no era menos tampoco, ¿no? Pues, después de estas tareas tan fundamentales de limpieza, en verano también arrancamos con el podcast, muy humildemente, haciendo poquito a poquito, hemos llegado al capítulo número 9, y, bueno, pues, esperamos que estos ratos de charla o los discursos que damos de manera individual, pues, que gusten y que, bueno, pues, que ayuden especialmente a aprender, que luego comentaremos la encuesta que hicimos en Instagram esta semana, pero prácticamente todo el mundo que contestó a la encuesta decía que la finalidad de escuchar este podcast era aprender, más que echar el rato, que, bueno, que tiene que haber de todo, pero aprender es como el motivo fundamental, que la verdad es que nos llena también de orgullo y satisfacción. La reina y yo. Luego, Silvia, nos tienes que comentar esas estadísticas que también está bien valorar. La gente nos ha contado. La gente que nos sigue las cifras. Y, sobre todo, Silvia, pues, darte la gracia porque esta idea surgió de ti, justamente en la que estamos ahora. Sí, porque tenía mucho tiempo libre, entonces, ahora tengo menos, pero en aquel momento, pues, tenía mucho tiempo libre y mucho tiempo para pensar y, bueno, pues, al final estás seguido para adelante y hasta que podamos. Bueno, pero lo estás aplicando bien. Nos ha hecho hablar, más allá de la propia venta de Borondo, nos ha hecho abordar un poco el patrimonio a nivel general, con temas relacionados con la provincia y temas de arqueología, arquitectura, carreteros. Yo creo que ha sido una idea estupenda dentro de esta reinvención que nos ha tocado en 2020. Sí, en verano también, ya a finales de agosto, septiembre, lanzamos el concurso Sabes Más que Cervantes, que, bueno, desde aquí yo quiero agradecer a Julio y a Zoraida, que se lo curraron bastante, se lo curraron un montón. Y la verdad es que tuvo muy buena acogida. Había algunas pruebas que no eran fáciles, que eran complicadas. Incluso Julio no me quería dar la solución, porque se lo guardaba hasta que ya se resolviera el concurso, pero al final hubo un ganador que recibió su recompensa, ¿no? Eso es. Sí, además se hizo el sorteo, fuimos allí, de las pocas veces que hemos podido ir en todo el año, quitando el desbroce, alguna visita para comprobar el estado en el que se encuentra la venta, pues una de las visitas fue para hacer el vídeo, para grabar in situ. Allí, ya que este año no hemos podido hacer ninguna visita ni nada, pues hicimos allí el sorteo de los, creo que, bueno, Julio nos podría dar más datos, pero alrededor de unos 15 participantes y, bueno, mucho seguimiento también por las redes y un reto bastante simpático. Sí, le dio mucha vidilla a las redes. Muy bien. Y, bueno, ahora vamos a octubre y en octubre, bueno, pues de aquí los que mejor podéis hablar sobre esto sois David y Miguel, que estuviste ir representando a la asociación en Molinicos, en Albacete, en uno de los cursos de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué nos podéis contar sobre este curso? Que fueron unas jornadas muy interesantes. Nosotros participamos con una de las conferencias, pero, bueno, aparte de la parte teórica, una parte práctica allí en el pueblo, pues preparando morteros de forma tradicional, preparando, viendo distintas técnicas constructivas y, bueno, creo que fue muy satisfactorio. Pasamos un gran día allí en Molinicos y, bueno, pues también vendiendo el modelo de asociación que tenemos, la gestión que se va realizando desde este tiempo y la experiencia que tenemos para llevar a cabo la promoción y la valorización del patrimonio. Vamos, fue un día muy agradable, muy instructivo y muy interesante, pues participar e incluso conocer también otras fórmulas o las que se está llevando, por ejemplo, en aquellos pueblos, más concretamente en Molinicos, en torno a la rehabilitación y la recuperación del patrimonio. Sí, además de una de las pocas actividades presenciales que hemos tenido en todo el año, una de las pocas jornadas, conferencias presenciales que se han hecho en todo el año y que, bueno, además con Miguel lo comentaba yendo para allá en el coche, que ha sido de lo poquito que íbamos a hacer este año presencial y la verdad es que muy bien y más si cabe, pues en los tiempos que corren, pues hablar de despoblación, de arquitectura tradicional, de rehabilitar el espacio rural, pues hemos visto quizá en la pandemia un modelo, que nuestro modelo de vivienda o nuestro modelo de vivir, de trabajar, quizá se puede readaptar a nuevos espacios y que la vida en los pueblos puede ser factible en ciertas circunstancias, pues que también tengan cierta conexión de internet, ciertos servicios que no se lleguen a perder. Y yo creo, pues que además de arquitectura y además de arquitectura tradicional, pues hablamos de todos estos modelos en los que nosotros nos incluiremos también, en los que pretenden también fijar población, acordándonos de nuestro patrimonio, pues como modelo para poder avanzar en estos tiempos. Esto es algo que se ha puesto muy de manifiesto con la pandemia, ¿no? Porque la gente que trabaja en un ordenador se ha dado cuenta que podía seguir trabajando en un ordenador desde un pueblo de pocos habitantes con una calidad de vida superior a la que tenía en una ciudad. Entonces, este es un tema que está bastante candente y que se está debatiendo bastante porque la gente ha hecho un movimiento ahora brutal a los pueblos. Incluso la gente se está mudando definitivamente a pueblos. Entonces, pueblos pequeños como Molinicos, que están en un entorno que es maravilloso, pues estarán afrontando, no Molinicos, entiendo muchos pueblos, más entiendo que cerca de las ciudades grandes y todo eso. Entonces, este debate, pues quizá en algún momento podríamos plantearnos incidir más sobre… Porque esto es bastante interesante. A nosotros no nos pilla muy cerca porque nosotros somos de un pueblo grande. Sí, pero no creas, Silvia, porque los únicos pueblos que crecen en la provincia de Ciudad Real son el propio Ciudad Real, Miguel Turra, Poblete y Valdepeñas. Entonces, los demás pueblos, Manzanares, Daimiel, pueblos considerados grandes… Bueno, creo que Alcázar también crece en población, pero pueblos grandes o considerados grandes como Daimiel, Manzanares, La Solana, Membrilla, pierden poblaciones. Puertollanos son pueblos que pierden población. Quizá no sea una despoblación tan acusada como en el caso de pueblos de la Serranía o pueblos como el campo de Montiel, Valle de Alcúria, pero no es un tema tampoco tan descabellado en un pueblo de nuestro entorno. Sí, también yo creo que es más significativo porque cuantos más habitantes haya, pues es más significativo que se vayan. Si en un pueblo hay 100 habitantes y se va uno, pues es menos significativo. Hay que ver un poco los números, los porcentajes, digamos. Pero bueno, este es un tema interesante quizá para el futuro. ¿Nos da para otro podcast, no? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Bien, genial. Muy bien, pues ahora ya seguimos avanzando casi a finales de año y en noviembre se comenzó el rodaje de una futura visita virtual que está en proyecto, que no recuerdo si alguna vez lo hemos hablado, yo creo que no hemos hablado por aquí de esto. La gente nos pregunta, ¿y cuándo se puede visitar la venta? ¿Y cuándo podremos volver a ir? ¿Y cuándo? Pues no lo sabemos, de momento no se puede, pero pues estamos a tope con las nuevas tecnologías y estamos intentando hacer posible lo antes posible, valga la redundancia, el poder hacer una visita virtual. Yo aún no puedo grabar, como os he comentado antes, fuera de línea porque estoy en otro término municipal y pues no me puedo desplazar, pero vosotros ya habéis grabado parte y bueno, ¿qué tal fue el rodaje? Por las fotos que hay en redes, la verdad es que hizo una tarde maravillosa, hizo una tarde allí un fin de semana, creo, de invierno precioso para grabar. La luz era bastante buena y se nos echó la noche encima prácticamente y además contamos con nuestros escasos medios y Miguel y José Manuel también, cada uno nos repartimos un poco, estuvimos bastantes y nos repartimos las funciones. No, pero fue ágil porque al final lo hicimos en una tarde y la verdad se me echó la noche encima, pero pensábamos que a lo mejor iba a durar más y en una tarde conseguimos grabar la mayor parte del vídeo y yo creo que de contenidos, bueno, pues de calidad es bastante aceptable. Eso, David, que lo está en la edición. Está en ello. La edición, pues... Paso, 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 paso. Sí, el objetivo es sacarlo cuanto antes porque lógicamente, como comentaba Silvia, las visitas no las demandan, pero desde marzo nuestras actividades presenciales están paradas y... La situación es compleja. La situación es compleja. Que la gente reclame, la gente lo sabe. Exactamente, lo sabe. Entonces, bueno, es una alternativa que yo creo que va a estar bien porque además vamos a explicarlo con nosotros mismos, igual que hacemos allí en las visitas presenciales, vamos a ser nosotros mismos las personas que vamos a guiar por ese recorrido y además con contenido audiovisual que en 30 minutillos más o menos puedes intentar hacer algo que sea ameno. A venta en casa. Próximamente. A venta en casa. Con contenido exclusivo. Con Tomás Walsh. Va a tener mucho. Va a aprender mucho con ella. Va a aprender mucho. Para la gente en Instagram que preguntaba que quería podcast en los que se aprendiera, también con las visitas se aprende mucho. Que no haya ido, ahí tiene el inicio de lo que la asociación representa y hoy lo que hacemos. Y si nos quieren ver, a través de nuestra página web, pueden ver el modelo digital en 3D, tiene fotos en 360 grados, o sea que hay bastante contenido para poderse hacer una idea de lo que significa la propia venta. Eso es. Muy bien. Pues vamos a hacer también un breve comentario sobre un otro rodaje que se ha hecho en el entorno de la venta que se hizo el año pasado. Creo que el año pasado, ¿no? Sí. Un documental que se llama Descubriendo el Quijote. Y como no, pues eligieron como parte de los escenarios de este documental la venta. ¿Qué nos podéis contar sobre este tema? Pues fue interesante porque es Fran, que es el que está llevando este documental, que pretende un poco recabar toda la información y todas las teorías sobre el Quijote. Pues Fran empezó a indagar sobre posibles localizaciones y sobre posibles sitios donde grabar y contactó con la asociación. Y hemos participado en el rodaje, pues ya no sabemos cómo lo incluirá dentro de ese documental. Y además hemos participado en los podcasts semanales que tiene su grupo de Facebook. Pues me llamó una tarde para poder charlar y contarles lo que estábamos haciendo, todo lo que estamos comentando aquí. Y bien, una persona más que quedó prendada de esa venta, que puede ser que sea la Quijote o puede que no, pero que él destacó muchísimo que dentro de todas las teorías y dentro de todo, que la venta estaba presente, construida, y que eso es indudable que en un atardecer de final de otoño, pues que ese sitio merece su declaración como bien de interés cultural y sobre todo su conservación. Y muy bien, yo creo que en este caso los medios técnicos eran mejores porque él se dedicaba profesionalmente a ello, lógicamente, y el documental yo creo que va a ser muy interesante porque está contactando con prácticamente todas las personas que saben algo sobre el Quijote o sobre el patrimonio cultural relacionado con el Quijote. No solo en La Mancha, sino en toda Castilla-La Mancha, digamos, que va a ser importante. Estaremos atentos ya para poder verlo cuando esté. A ver, vamos a… Ah, bueno, vamos a una noticia muy importante, claro, que hemos estado trabajando ahí duro en los presupuestos participativos, que ha sido también algo que hay que dar las gracias a toda la gente de Daimiel que se ha volcado en difundir este proyecto o esta iniciativa y que finalmente ha sido positiva, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Genial, esto ha sido una sorpresa con mayúsculas. Un gran éxito, sin duda alguna. Un gran éxito. Sí, sí. Un gran éxito. El 2020 parecía que se nos iba, no con pena ni gloria, sino, pero bueno, porque ya llevamos un buen rato contando cosas que hemos hecho, más de 30 minutos. Y, joder, pues esto la verdad es que como, joder, es que no hay mejor palabra porque, bueno, pues es un proyecto que nos hemos currado parte de la directiva, pues Santos, Miguel, hemos trabajado en aspectos que son clave para Daimiel, entendemos, como el patrimonio en piedra seca, bumbos, pedrizas, toda esta arquitectura en piedra seca y dos elementos que consideramos que hay que seguir trabajando en ellos, como el puente viejo y las escaleras. Y, genial, pues un apoyo, tener ese apoyo dentro de que las cinco propuestas que se presentaban, pues las cuatro propuestas, pues lógicamente también eran, son importantes y demuestra un poco también el movimiento de la gente en Daimiel, de las asociaciones y tal, que hay propuestas, hay ideas y nunca caen en saco rato. Y, bueno, pues interesante, interesante y muy contento. Una buena manera de cerrar el año. Desde luego ya abre mucho más el abanico también porque la asociación de esta forma, pues, se abre mucho más al patrimonio de Daimiel y lo que queda, ¿no? O sea, que es una forma de poner en valor otro tipo de bienes que también tiene su importancia, ¿no? Como decía David. Y aquí en Daimiel, pues tenemos muchas cosas que quizá desconocemos, ¿no? Y un poco va en eso, en mostrarlos y darles valor. Es un doble respaldo. Por un lado, al patrimonio, el interés que tiene la sociedad de Daimiel por conocer su legado, por conocer su pasado, elementos que, bueno, pues se forman parte de su vida cotidiana y, por otro, la asociación. Una organización, un colectivo que se viene moviendo desde hace muchos años, que viene trabajando muy bien y que, bueno, pues cuando al final se trabaja de forma adecuada, cuando se trabaja intensamente y se lucha por un objetivo, pues al final creo que se consiguen réditos y se consigue el reconocimiento, como ocurrió en este caso. Así. Genial. Además, el trabajo en piedra seca que se debería de haber completado este otoño con la jornada de historia en el Museo Comarcal que se tuvieron que aplazar y en el que también se iba a presentar un breve trabajo sobre esto, sobre esta arquitectura en piedra seca, sobre su estado y sobre una revisión bibliográfica sobre las fuentes documentales y abordando un poco la cuestión actual. También quería servir un poco como altavoz para lograr esto, para crear conciencia. Pero bueno, el objetivo se ha logrado, hemos logrado estar ahí como los primeros en la votación y esperamos que las jornadas de historia se puedan reanudar con esa posible y estar ahí. Esperamos que se puedan hacer este año. Y bueno, ya hemos terminado de hacer este balance de las actividades que hemos hecho este año y para haber sido el año que ha sido no está mal, yo creo, ¿no? Sí, hombre, está bastante bien, está muy bien, desde luego. No sé si... Muy variado, nos hemos adaptado a las circunstancias pero al final hemos tenido una iniciativa muy dinámica y... Le llaman resiliencia, ¿no? O sea, nos hemos ido adaptando, como ha dicho Miguel, somos resilientes, casi residentes, pero vamos, más o menos nos hemos ido haciendo un poco a la idea de lo que tenía. Algunos nos debemos más al darwinismo y a la adaptación al medio y al ambiente. Prueba la teoría, Miguel, muy bien, sí, señor. Ahí está. Además, nuestro gran reto que es que la venta pase a una propiedad pública, pues sigue estando vicente también, pues bueno, ahí estamos, igual, un año complicado en ese aspecto porque todos los trámites dentro del Estado en el que nos hemos encontrado este año, pues, han ido a otro ritmo, pero están ahí y hemos, se ha trabajado este año junto con el Ayuntamiento de unión en ese aspecto, más lento de lo que nos hubiese gustado a todos, al Ayuntamiento y a nosotros, pero bueno, se van dando pasos y además, pues, la venta en este año, pues, lógicamente, las lluvias y todo lo que ha sucedido a su conservación no le favorece, pero por otro lado, pues, tenemos este apoyo y ese compromiso que durante este año también hay que decirlo bien alto, pues, el Ayuntamiento ha seguido vigente y, pues, esperamos que 2021 sea, podamos lograrlo. Sí, desde luego, y la buena voluntad también de los propietarios durante todo este tiempo y continúa, desde luego, también, pues, oye, hay que ponerlo en valor que lo ponemos y lo seguiremos haciendo, ¿no? No sé si queréis aportar algo más sobre el año pasado o ya hacemos borrón y cuenta nueva y avanzamos algo, alguna idea, alguna novedad, algo que haya ya cociéndose para el año 2021 o esperamos un poco a ir avanzando propuestas. Pues, habrá que ponerlo, pero más o menos el trabajo seguirá siendo más. Estamos en una carrera de ron, entonces, bueno, el trabajo lo tenemos iniciado, las líneas de actuación están iniciadas, tenemos, como bien has comentado, asambleas a final de enero y, lógicamente, tendremos que tratar un poco los puntos y abordar, pero, bueno, yo creo que nuestra línea de actuación está siendo buena y cada vez más consolidada y nos encontramos otra vez en un año de quinta complicado, pero bueno, yo creo que hay cositas que hacer. Eso es, que nos deparará el futuro. Si queréis, os comento un poco las encuestas de Instagram. Pues sí, queremos saber datos. Fue un poco así por tantear a la gente, entonces, bueno, pues por ejemplo, a ver, hago aquí un poco de zoom, mucha gente que nos sigue no nos ha escuchado en el podcast, que es algo que me parece curioso, pero bueno, porque yo qué sé, pues no todo el mundo escucha podcast, no todo el mundo tiene media hora o una hora para echar un rato escuchando podcast, pero bueno, eso me pareció bastante significativo. Luego, nadie ha escuchado todos los capítulos, todo el mundo ha escuchado lo que le ha interesado, que me parece más lógico, porque bueno, cada uno pues invierte su tiempo en lo que le interesa y los temas que más le puedan interesar. La gente prefiere YouTube antes que Evox, que bueno, pues eso también es interesante, aunque seguiremos subiéndolo a Evox, porque bueno, pues tendrá su público y ya está. La gente está más interesada también en historia que arte en sí. Obviamente, si hay que hablar de arte, hablaremos de arte, pero bueno, tenemos en consideración que la gente pues está más interesada en conocer. Puede ser que haya más historiadores entre nuestras seguidas. Sí, también puede ser que haya más, no sé si Miguel habrá pagado a alguien para que vote o... Votaba yo varias veces. Eso es que ya tiene cantera. No, no se puede votar más de una, entonces igual... Si no tengo ni Instagram, así que imagínate. Y también, bueno, en cuanto a arqueología, arquitectura, la gente prefiere hablar que hablemos de arquitectura, pero bueno, estaba muy igualada también la... Pero yo creo que estaba igualado, ¿no? Muy igualado, 9-15, o sea que tampoco... Hay simbiosis, hay simbiosis. Sí, también interesa el tema sobre turismo, sobre todo, ahora que estamos pues un poco encerrados en nuestros ámbitos municipales, pues podemos hablar del turismo como ya hicimos en un podcast en el ámbito municipal, más que casi comarcal, pero bueno, el turismo me interesa y también el asociacionismo, en la palabra, es una cuestión que, bueno, que ya se abordó con... en el podcast que hiciste, David, con las asociaciones de Almagro y de Portiano. Además, me consta que nos siguen desde ese momento, hemos mandado ahí unos cuantos seguidores y incluso se ha creado un grupo de WhatsApp que se ha quedado ahí, se creó un grupo de WhatsApp de trabajo para hacer el podcast y se ha quedado ahí e incluso se ha incorporado algún presidente de alguna asociación más y lanzan ahí sus propuestas, entonces, pues mira, hemos sacado un poquito algo en claro. Genial. A ver, sigo con la encuesta, la gente está sobre todo muy interesada en que hablemos sobre tradiciones, está interesada en eso, en conocer más de las tradiciones, entiendo que también locales, comarcales, regionales, el patrimonio histórico también muy por encima de hablar de nuevas tecnologías, que quizás esta pregunta no se entendió bien, pero mi idea era nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio, era lo que yo quería decir, que a veces hemos hablado de este tema y que es muy interesante pues eso, cómo se aplican las nuevas tecnologías de drones, de escáneres 3D al patrimonio. Patrimonio natural también es un tema que interesa a la gente que nos sigue y especialmente nos escuchan para aprender, como comenté antes. Y algo que también está muy a la par entre hablar de nuestro ámbito territorial más cercano que es Ciudad Real y Comarca o Castilla-La Mancha hay casi un empate, con lo cual la gente quiere conocer de ámbitos cercanos y también de la región, que bueno, pues aunque por ejemplo Guadalajara nos pille bastante lejos, pues si surge hablar de algún tema pues hablaremos de Guadalajara, de Albacete, de lo que sea. Y bueno, propuestas de la gente que nos escucha que hablemos sobre tradiciones, sobre gastronomía y vinos, que eso es interesante, y bebidas de Castilla-La Mancha, que eso es un tema que a mí la verdad es que me parece bastante interesante, y comidas típicas, antiguas. ¿Y has hecho la encuesta de hablar de bares? Que recuerdo la gente. Ya de caer el cachoteo, lo digo, eh. Y además en casa el vino te lo puedes tomar y puedes cocinar y estupendo, en casa. A ver, también rutas a lugares arqueológicos, arquitectura tradicional, cuevas, que empiecen desde la venta. Es interesante. Interesante. Mira qué bueno. Yo hace poco he estado en la zona donde está la ermita de Siles y toda esa zona hay una justo por donde pasa la caña de Arreal, que es el kilómetro 20 entre la carretera que va de Entra de Miel y Valdepeñas, pasando justo el cruce de la carretera que va entre Moral y Manzanares. Dejas el coche ahí y hay un montón de rutas súper sencillas, hay mucha gente corriendo en bici para ir con animales, con los perros y son por Encinares súper fácil de ir y la verdad es que está muy chulo y está muy cerquita de la venta, está al otro lado de la sierra. Muy bueno. Pues la gente que sea de Moral, que sea de Valdepeñas, que sea de Manzanares, de Aymiel, pues es una ruta bastante interesante y que puedes arrancar desde la venta, claro, como las que hemos hecho en el día del libro. Muy bueno. Y ya está, pues hasta ahí las propuestas de nuestros oyentes. Sí, general. Pues no sé si queréis decir algo más, ya nos vamos a ir despidiendo. Nuestra intención era hacer un capítulo un poquito más corto, pero nos liamos a hablar y... Sí, casi una hora nos hemos quedado hablando, ¿no? Eso que es viernes y estamos cansados, pero no lo conseguimos, ya lo conseguiremos. Nos emocionamos, nos emocionamos. Conseguiremos hacer esos podcast más cortos, como nos piden. Y nada, Silvia, también animarles a toda la gente que este año nos acompañen, que se hagan miembros de la asociación y que si nos escuchan alguna empresa local de todas estas zonas que estamos hablando, también tenemos esas modalidades para que nos apoyen económicamente, más que económicamente, es ese apoyo moral que da también pues que la gente y que las empresas de nuestro entorno nos apoyen para hacer todas estas iniciativas que estamos intentando llevar a cabo en este camino. Pues sí. Muy bueno. Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. Pues bueno, nos vamos a despedir ya y podemos emplazar a la gente a escuchar los otros capítulos anteriores que están en YouTube y en iVoox y a seguirnos en redes sociales donde más activos somos es en Facebook y en Instagram es donde más subimos las novedades y vamos avanzando ideas y actividades para que nos sigan por allí y que aporten también lo que ellos consideren y que siempre son bienvenidas cualquier idea y cualquier comentario. Bueno, chicos, pues nos vemos en el próximo podcast y nada, ir pensando ideas. Muy bien. Hoy no, ¿no? Va a ser mañana. Hoy ya no. Hoy ya no. Mañana, mañana no vemos. Ya es una hora, ya fin de semana y relax. Ya está. Está mañana sin empiezo. Está vado buen día, hombre, y creo que va a llover, ¿no? Sí, hace un día estar en el sofá con la manta. Claro, por eso. Y ver las novedades Mientras está por ordenador lo que haga falta. Se pone uno un fondo de pantalla chulo y bueno, está de maravilla. Sí, sí. Muy bien. Bueno, chicos, pues adiós. Nos vemos, nos emplazamos en el próximo podcast y nos vemos en algún lugar del patrimonio y a cuidarse mucho. Eso es, a cuidarse todo el mundo. Un abrazo. A mí me ha quedado eso. Adiós. Qué bien te ha quedado. Y se me ha quedado, no es verdad, ha quedado de maravilla. Ha sido muy patrimonial. Y se me ha quedado. Gracias.